Gracias hoy, gracias siempre. Bienvenidas a Agradecida, tu dosis de gratitud semanal para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtica y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud y la meditación regalan a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Respiremos juntas, inhala profundo, exhala despacio, cierra suavemente tus ojos y busca una posición cómoda. Respira profundamente, regalándote unos minutos para desconectar de lo exterior y conectar contigo misma. Piensa en las exigencias diarias y las tareas pendientes. Inhala profundamente. Y al exhalar visualiza cómo las haces a un lado, incluso si es solo por un momento. Este es tu tiempo, un espacio libre de obligaciones. Ahora considera todas las veces que te ocupas de los demás, cuidándoles, atendiéndoles, haciendo cosas por ellos. Inhala reconociendo tu generosidad y tu esfuerzo. Y al exhalar suelta la necesidad de ser siempre quien cuida, permite ser cuidada, comenzando por cuidarte a ti misma. Dirige tu atención hacia tu interior, inhala y siente cómo cada respiración te lleva más profundo a tu esencia. Exhala y suelta cualquier pensamiento o preocupación que te aleje de este momento de conexión contigo misma. Enfócate en ti. Inhala llenándote de amor, paz, presencia, compasión y aceptación. Exhala, libera la autocrítica, la comparación, creer quedar bien o la presión de ser perfecta. Permítete simplemente ser, en este momento, completa y suficiente tal y como eres. Trae a tu mente y a tu corazón todo lo bueno en ti y en tu vida. Inhala sintiendo gratitud por tus fortalezas, tu resiliencia, todos tus logros. Exhala y suelta cualquier comparación, escasez o insatisfacción. Reconoce y celebra el maravilloso ser que eres. Sonríe y repitamos juntas. Gracias hoy, gracias siempre. 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 siempre por ser parte de este proyecto.